Sabías que el vinagre lo podemos utilizar en nuestro jardín como repelente, como fungicida, como insecticida y lo mejor es que le podemos cambiar también el pH a nuestros suelos y con esto vamos a controlar hormigas, mosca blanca, orugas para mantener limpio nuestro jardín. Hoy te voy a explicar de la manera correcta cómo tienes que utilizar el vinagre. Por cada litro de agua que le coloquemos, esta ollita hace un litro de agua, vamos a colocar un litro, porque te digo que hay que hacerlo tal cual como yo te lo explico, porque resulta que hay lugares, por ejemplo en los exteriores, que empezamos a utilizar de más y esta nos puede empezar a quemar nuestras plantas. Bueno, aquí vamos a utilizar una cucharada de vinagre blanco para todo tipo de plantas, tanto en exteriores como en interiores. Cuando las vamos a utilizar en interiores, este tipo de vinagre, podemos agregarle dos cucharadas de vinagre siempre y cuando sean para plantas de interiores donde no les vaya a dar el sol. ¿Por qué? Porque cuando la utilizamos demasiado, esto nos puede quemar nuestras plantas cuando las tenemos al sol directo. Bueno, si la vas a utilizar al sol directo, entonces simplemente vas a utilizar una. ¿Por qué les aclaro esto? Porque resulta que si tú empiezas a utilizarlo demasiado, obviamente las plantas se te van a quemar. Si utilizas una cucharada por litro, lo vas a utilizar de la manera correcta, como te lo voy a explicar, lo vas a colocar en un atomizador como este, el que tengas en casa, si de pronto tienes muchas plantas, pues entonces llenas 8, 10 litros de agua y listo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro atomizador con nuestro vinagre blanco y pasa lo siguiente. ¿Cómo debemos aplicar el vinagre? Cuando tenemos nuestras plantas en exterior es cuando el sol ya se haya ido. ¿Por qué les comparto esto? Porque resulta que si no, se nos empiezan a tener problemas nuestras plantas con el vinagre encima de las hojas o también solamente con el agua. Recuerden que cuando tenemos mucha agua en nuestras hojas, entonces estas se nos van a empezar. Lo vas a utilizar de esta manera. Resulta que en las horas de la tarde la plaga empieza a llegar. Acá, por ejemplo, estas empiezan a quedar en la parte de abajo. Y al hacerlo, por ejemplo, hay plantas de interior que empiezan a aparecer con unos hongos. Así empiezan con unas manchas negras. Aquí la podemos utilizar tranquilamente por encima de las hojas siempre y cuando le abras una ventana o coloques un ventilador para que empiece a ventilar. Porque si le pones demasiado, entonces allí va a empezar a guardar demasiada humedad. Entonces aquí le vas a colocar de esta manera. Bueno, les voy a explicar cómo es que yo lo aplico en todo mi jardín y para qué tipo de planta lo podemos utilizar. También les iba a compartir que este fungicida fertilizante o insecticida nos ayuda muchísimo a controlar también las babosas. Por ejemplo, en estas gloxinias que son muy propensas a las babosas también nos va a ayudar muchísimo. Nos colabora bastante todo esto. También en las orquídeas, cuando empiezan a salir las flores que empiezan a desaparecer. También nos ayuda a controlar las moscas. Cuando estas moscas vienen a poner sus huevos, nos ayuda mucho, mucho. Por ejemplo, en este alechito que es el helecho de arroz, también lo ataca muchísimo la cochinilla algodonosa blanca. Estas gloxinias, como le compartí anteriormente, miren, cuando uno no empieza a ponerle un fungicida como preventivo, esto se empieza a llenar de solas cochinillas. Por ejemplo, en este potus, que es una planta de interior, y ustedes me han comentado que cuando empiezan a crecer, muy bonitas las hojas, pero las hojas nuevas empiezan a salir enroscadas y en la mayoría de los casos no abre. Bueno, yo les voy a compartir algo que tiene esta hoja en la parte de adentro. Miren lo que tiene. Y con el pasar de los días, esta no va a abrir. ¿Por qué? Porque este animalito se empieza a comer toda la hojita. Entonces acá vamos con el tratamiento preventivo de nuestro vinagre blanco. Las colocamos de esta manera. No es necesario que la abras, sino simplemente vas a tener un tratamiento preventivo cada mes. De esta manera, lo colocas por todas partes. Por ejemplo, si este tiene mucha ramificación, empiezas a hacerlo de esta manera. Este, por ejemplo, yo lo he dejado. Tiene más o menos como tres meses que no le hago tratamiento preventivo. Y aquí ustedes se van a ir fijando que todas estas cochinillas o los hongos, por ejemplo, cuando tenemos las plantas en interior y no tienen mucha ventilación, empieza a aparecer también el hongo negro. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a fumigar de esta manera y aquí empieza ya nuestro tratamiento preventivo de todas estas plantas. Algo importante que les iba a compartir es que cuando las tenemos demasiado juntas, también no tienen mucha ventilación y allí se nos empiezan a colocar este hongo. Bueno, cuando las tengo yo en este ladito, yo las he colocado para que ustedes se den cuenta, para que ustedes miren la variedad de plantas y en qué plantas las podemos empezar a utilizar. Pero, si de pronto tienes un lugar más espacioso, las puedes colocar un poquito más alejadas. Unas arriba, otras abajo y también podemos colocarle a nuestro bambú. Este bambú normalmente casi nunca sufre de cochinilla, pero cuando lo tenemos en lugares con muchas plantas, él empieza también a tener este tipo de cochinillas. Entonces, empezamos a tener nuestro tratamiento preventivo. Bueno, para las begonias es muy beneficioso este vinagre blanco, ya que nos ayuda a combatir ese hongo cenicio que se nos va posando acá. Porque en la mayoría de los casos, este se empieza a comer toda la begonia y no nos deja ni florecer. Aquí, por ejemplo, han florecido algunas. Les comparto que estas cuando ya se aclimatan o las tenemos en nuestro hogar, ya más o menos un año, seis meses, ya empiezan a dar floración. No mucha, pero empiezan a dar una que otra flor. Cuando ya llegan más o menos un año, año y medio, allí nos empiezan a sorprender con más floración. Por ejemplo, las gloxinias también que son muy propensas a estos hongos, las empezamos a cuidar de esta manera. Por ejemplo, acá, si tú te descuidas, ellos empiezan a invadir las flores. Las flores no abren completas, sino simplemente se van quedando de esta manera. Aquí tengo esta con la que la he estado cuidando con negre blanco. Y sus flores han empezado a abrir. Ya que son unas flores con pétalos dobles y también son como una especie de embudo. Allí es un lugar propicio para este tipo de hongos. Bueno, para el lazo de amor, que a veces nos sorprende con hojas o puntas muy secas, los hijitos salen, pero no nos echan raíces. Entonces empezamos a cuidarlo de esta manera. Este lo podemos colocar en cualquier hora del día, si son en interior, ya que son plantas que no necesitan sol. Entonces aquí empezamos a cuidar también para nuestros helechos. Todas estas plantas que les estoy compartiendo el día de hoy. Les voy a compartir uno que tengo por acá. Y este estuvo emplagado, casi se me muere. Y aquí ya he empezado a dar otra vez este tipo de hojita. Bueno, en todas estas hojitas rizadas que ustedes ven acá, aquí se les acumula muchísimo la humedad. Entonces esto lo hacemos de una parte más lejitos, de esta manera. Y también le comparto que si de pronto no tienes un lugar bien ventilado, te puedes ayudar con un ventilador, lo colocas al lado de tus plantas. Y esto te va a ayudar muchísimo. Bueno, todas estas plantas que ustedes ven acá, las he organizado de esta manera. Es para que tú veas la manera en que puedes utilizar este vinagre blanco. Y también puedes empezar a tener unas plantas bonitas, libres de hongos. También las puedes colocar como fertilizante. Y aquí te puedes ayudar también como una especie de riego. ¿Qué pasa con todo esto que les estoy compartiendo el día de hoy? Resulta que con esto le podemos cambiar también el pH a nuestras plantas. También las podemos utilizar en cualquier tipo de orquídea. Por ejemplo, si tienen una orquídea colgante o de pronto en un tronco, también la pueden empezar a utilizar. Estas plantas que tienen mucha floración son muy propensas a este tipo de hongos. Entonces también las podemos utilizar en estas primaveras que a veces se llenan también este hongo cenizo. También empezamos a utilizarlo de esta manera. Bueno, yo les voy a compartir algo que también he hecho. Y también cuando estamos utilizando este vinagre en exteriores, las orugas. Cuando llega la mosca a poner este tipo de huevos, entonces esto las aleja porque también nos sirve como repelente. Otra cosa que les quería compartir es que también la podemos utilizar como riego. Ustedes, por ejemplo, tienen una planta que se les está poniendo así como con dormidera, que no se empieza a tener como sus flores bien abiertas. Y a veces esto está lleno de alguna cochinilla en la parte de adentro del sustrato. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a utilizarla a manera de riego, un riego ligero, cada 15, cada 20 días, hasta que ya veas la mejoría. Cuando ya veas la mejoría de la planta, entonces simplemente la suspendes. Mira, yo he estado utilizando esta porque estas plantas, estos besitos, estas guineas, a veces son como muy caprichosas y cuando las traemos a casa están muy hermosas, muy bonitas. Pero a los 15 o 20 días empieza como con esta dormidera, como con hojas muy apagadas. Pero siempre y cuando vas a tener en cuenta que a esta les encanta el sustrato ligeramente húmedo. No lo vas a dejar hasta que se seque totalmente ni que la planta caiga. ¿Por qué? Porque ya va a ser un poco más difícil que la planta vuelva a subir. Todo esto lo vas a hacer ligeramente, como te lo explico, para que empieces a disfrutar de unas plantas de bonitas. Recuerda siempre que cada vez que vas a utilizar este vinagre blanco, vas a empezar a utilizar la cantidad adecuada para evitar quemar tus plantas. En exteriores, cuando el sol ya se haya ido, lo vas a hacer de la parte de abajo hacia arriba, que es donde se posan todos estos animalitos. Y lo vas a hacer cada 15, cada mes, hasta que estos animalitos vayan desapareciendo o simplemente lo vas a hacer de manera preventiva. Recuerda que también lo puedes utilizar en el riego para evitar las cochinillas que tenemos dentro de nuestro sustrato. Allí también nos va a ayudar muchísimo con el sistema radicular. Todo esto es importantísimo, ya que nos sirve para la mosca blanca, para las hormigas, para las orugas, para todos estos animalitos que se empiezan a posar allí. Nos sirve demasiado y es un gran aliado para nosotros los jardineros o las jardineras. ¡Gracias!